Hola, hola mis queridos amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien y disfrutando en familia. Bueno, como ya se acerca el 14 de febrero, de hecho es mañana ya aquí, el 14 de febrero, el día que hoy grabo el video, el 13, así que el 14 de febrero es mañana. Yo les traigo una idea para poder, para que regalen, si les gusta la idea, para regalar para el 14 de febrero. ¿Qué cosa es? Bisutería, pulseras, estos preciosos pulsos, les voy a enseñar como los hago, es muy fácil, es muy fácil de hacer. Entonces, nada, solo me resta decirles que si les gusta el video, si les gusta que les siga trayendo este tipo de video, me lo dejen aquí en los comentarios. Bueno, que me dejen un like porque el dedito arriba me ayuda y el comentario de ustedes también, que se suscriban al canal. Porque así sigo creciendo, que activen las campanitas, la campanita, y así YouTube les avisará cada vez que yo grabo un video. Y sin más, vamos a comentar. Primero, déjame darle las gracias a todos los que se han suscrito al canal y a todos los que me apoyan con sus videos, comentarios y con sus likes. Muchas gracias, los adoro a todos. Ahora sí, comentamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que bueno, me dejen su dedito arriba, ya saben, como siempre les digo, suscríbanse al canal para que no se pierdan lo que voy trayendo, que siempre sorprendo con algo. Nada, muchas gracias a todos los que se han suscrito hasta ahora al canal, les agradezco muchísimo y bueno, vamos a por más. Seguimos, nos vemos en el próximo, no faltes.